Continuamos con la serie de ejercicios de demostraciones de identidad trigonométrica. En este video vamos a llevarles el ejercicio 9 y 10 de la serie que les planteamos de 40 identidades desarrolladas y explicadas. Ya hemos dicho que hay 4 videos anteriores donde hemos visto 8 identidades anteriores. Les propongo los alumnos que no lo han visto, que se remitan a las 4 cumberas, porque hemos llevado un orden progresivo de dificultad de menor a mayor. A medida que avancemos en el trabajo de las entidades, nos acerquemos al final, la idea de que las entidades se va a ir complicando un poco, o sea, va a mostrar más recursos y más complicaciones. Estamos actualmente llevando, en estos casos, los más sencillos, yendo probabilmente aumentando el grado de dificultad. Bien, vamos entonces a desarrollar el monólogo. Como habíamos planteado anteriormente, en la identidad aparecen dos miembros, miembro izquierdo a la derecha, miembro derecho y miembro derecho a la derecha. O sea, izquierdo y derecho, miembro izquierdo, miembro derecho. Y siempre tomar, para probar, el miembro más complicado a lo más sencillo. En este caso, el más complicado es el miembro izquierdo. Entonces, vamos a irnos del miembro izquierdo y transformarlo para llevarlo al miembro más sencillo, que es el derecho. O sea, vamos a transformar entonces nuestro miembro derecho. Y para esto, le hemos llevado las entidades que vamos a usar en este ejercicio. El seno del ángulo duplo, que es dos senos de alfa o coseno de alfa. La entidad fundamental, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa de valor 1. Recuerden que aquí yo puedo hacer un despeje. Si voy a buscar el seno cuadrado de alfa, él sería 1 menos, pasaría por el restando el coseno cuadrado, y seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado. Si necesito el coseno cuadrado, sería 1 menos seno cuadrado. O sea, puedo hacer dos despejes de esta identidad. Voy a usar la cosecante. Y recuerdo que la cosecante no es más que 1 sobre el seno del ángulo. Y voy a usar la cosecante, que por definición es coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Esas son las entidades que voy a usar en este ejercicio. Este es el recurso que el alumno debe conocer. O sea, primeramente, ver con qué miembro de la igualdad va a trabajar para llevarla a la otra y qué necesita. En este caso, aquí es más complicado, es el izquierdo, y el recurso que tenemos de las entidades que necesito. Comenzamos entonces a sustituir de acuerdo a las entidades que aparecen en el ejercicio. Seno 2 alfa. 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Primera identidad que aparece en el escrito. 1 menos coseno de alfa alfa al cuadrado. Este es el despeje de la identidad fundamental. Si despejo el coseno cuadrado, este seno cuadrado pasaría restando. Y si despejo, en este caso, el seno cuadrado, me quedaría 1 menos coseno cuadrado. Por lo tanto, esta expresión sería igual, en el despejando la identidad fundamental, a seno cuadrado de alfa. Para 1 menos coseno cuadrado de alfa. Por, vamos a sustituir, la siguiente identidad, cosecante de alfa, vamos a escribirlo, recuentearlo aquí, sería 1 sobre el seno de alfa, y la cotagente, por definición, coseno de alfa sobre seno de alfa. Lo que hemos hecho en este caso, es sustituir todas las entidades que necesito para este ejercicio para llegar a 2 sobre seno de alfa. Y comienzo a ver qué tipo de simplificación podemos emitir. En este caso, vemos que en la fracción aparece seno en el numerador del denominador. Podría cancelar un seno del denominador con uno de los dos que están en el denominador. Y me quedaría entonces 2 coseno de alfa, y me quedó un seno de alfa del denominador, ya que está al cuadrado, significa uno del numerador. Por, esto es una división de dos fracciones, y recuerda, cuando divido dos fracciones, ¿cómo lo procedo? Es la fracción del numerador por el recíproco del denominador. Sería entonces uno sobre el seno de alfa por el recíproco del denominador. Hay que invertirlo. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Y procedo de igual forma a ver si puedo simplificar algo en esta expresión. Un coseno en el numerador y uno en el denominador. Cancelo este coseno con este coseno. Hay un seno en el numerador y puedo cancelarlo con cualquiera de los dos que están en el denominador. Me quedaría entonces 2 por 1, 2. No me queda función en el numerador, ya que los dos es simplificados, sobre, tan simplificado estos dos, y solamente me quedaría seno de alfa. Por lo tanto, hemos probado que todo ese miembro izquierdo, al transformarlo mediante la identidad, me da el miembro derecho. Se ha probado que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Por lo tanto, hemos probado la veracidad de esta identidad. Vamos al ejercicio número 10. Número 10. Queremos probar la siguiente identidad. 1 más secante de alfa dividido por 1 menos secante de alfa igual a coseno de alfa más 1 sobre coseno de alfa menos 1. Miembro izquierdo con secante, miembro derecho con coseno. Las dos son fracciones. O sea, vamos a escoger cuál de las dos aparentemente es más complicada. La más complicada sería la que aparece con secante. O sea, trabajamos siempre la forma de llevarla todo a seno a coseno. Por lo tanto, es recomendable usar, en este caso, el miembro izquierdo y probar que es igual al miembro derecho. O sea, nuestro trabajo va a ser llevar el miembro izquierdo a el miembro derecho. O sea, transformarlo mediante identidad. La identidad que aparece aquí es la secante de alfa. Y recuerdo que la secante de alfa no es más que 1 sobre el coseno de alfa. No aparece otra identidad aquí. Por lo tanto, comienzo a transformarlo. Vamos a transformar, entonces, estas expresiones. Voy a tomar el numerador. Vamos a tomar el numerador aparte. En este caso, con una fracción y vamos a desarrollarlo. Tendría 1 más. ¿Quién es la secante? 1 sobre coseno de alfa. Tengo 1 más una fracción. Podría convertirlo todo en una sola fracción. Esto es 1 sobre 1. Vamos a transformar. De la humedad común entre 1 y coseno de alfa sería coseno de alfa. Coseno de alfa entre 1 a coseno de alfa por 1 me quedaría coseno de alfa. Más coseno de alfa entre coseno de alfa a 1 por 1 me daría 1. Esta es la transformación que hemos hecho para mi numerador. Me quedó coseno de alfa más 1 sobre coseno de alfa. Más 1 sobre coseno de alfa. De igual forma, vamos a hacer una transformación para mi denominador. Denominador. Tengo 1 menos secante de alfa. Puedo escribirlo como 1 menos 1 sobre coseno de alfa. Y podría escribirlo. Denominador como coseno de alfa entre 1 a coseno por 1 coseno de alfa menos coseno entre coseno a 1 por 1, 1. Y lo transformé entonces en coseno de alfa menos 1 sobre coseno de alfa. Vamos a escribirlo. Coseno de alfa menos 1 sobre coseno de alfa. Buscando en ambos casos tanto para el numerador como para el denominador denominador común. Y como tengo una división de dos fracciones recuerdo que la división de dos fracciones se convierte en la multiplicación del numerador que sería coseno de alfa más 1 sobre coseno de alfa por el recíproco del denominador. Lo invierto. Coseno de alfa sobre coseno de alfa menos 1. Y entonces, aquí nos ha quedado. Podría simplificar este coseno que estás dividiendo con este que estás multiplicando y me quedaría la fracción coseno de alfa más 1 sobre coseno de alfa menos 1 que es precisamente mi miembro derecho al cual quería llegar. Por lo tanto, hemos probado que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho haciendo transformaciones con la secante convirtiéndola en 1 sobre coseno buscando el denominador común y aplicando la definición de división por el recíproco de la fracción. Por lo tanto, hemos demostrado que esta identidad es válida.